muy buenas guachopinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal en el que os voy a enseñar cómo podemos obtener más esencia azul de hecho un 8,4 por ciento más bastante de vosotros me habíais pedido esto en un principio os dije que fueseis cautelosos porque de verdad ante lo desconocido mejor cautela pero ahora ya os puedo confirmar que tenemos un truquito por así decirlo para obtener esencias azules adicionales como tenemos que hacerlo bien el resumen es que si tienes bastantes bastantes pey más de 20 30 mil lo metas todo en fragmentos de campeón y para adelante si tienes poco puede que te salga bien pero al estar jugando un poquito con la estadística estás metiendo la suerte en la ecuación y te la estás jugando bastante 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 así que yo personalmente con menos de 20 mil peyes en la cuenta no haría lo que os voy a mostrar ahora bien si tenéis bastantes peyes y podéis haberle dado caña a todo esto con este método vais a poder engordar bastante 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 vuestra cartera de país como pues bien tenemos esta hoja de cálculo que no ha hecho el usuario de red y tm metrónome en esta hoja de cálculo lo que podemos ver son los valores de pi que tienen todos los campeones la esencia azul que tienen también los campeones en el sistema actual y la esencia azul que tendrán en el nuevo sistema al multiplicarla por 65 que nos sale pues que los fragmentos de campeón cuanto valen 1700 pi los de 6.300 pinos dan 2.112 de esencia azul cuando empiece la pretemporada es decir les ganamos a los de 4.800 como estáis viendo también le ganamos a los de 3.150 en este caso ya le ganamos menos no le ganamos aproximadamente 140 pero también le ganamos a los de 1.350 ya con estos perdemos un poquito de esencia vamos a perder 160 173 puntos pero con los de 450 con los que está de verdad el riesgo vamos a perder como 420 puntos de esencia azul si lo pillamos por aquí por eso por lo que os digo que lo pilléis a lo grande a lo vasto a lo bruto porque si no tenéis el riesgo de que os toque algún fragmento de los malos y se os vaya todo a pique vale si pilláis pues como digo yo 10 15 fragmentos a lo mejor os puede tocar uno de estos pero es bastante improbable así que lo más normal es que ganéis bastante cuál es el fundamento de esto pues básicamente ha sumado lo que vale toda la esencia azul que vamos a conseguir y la ha dividido entre los 138 campeones que tenemos esto no sale que ganaremos 1.844 con 68 de media por cada fragmento es decir le ganamos 144 de esencia azul a cada fragmento de campeón que nos compremos si tuviésemos la conversión de un 6% pues se quedaría más o menos igual aunque con ligera ganancia para que veáis que hay cierto margen cierta holgura la ganancia que se espera porque lo veis un 108 con 51 por ciento es decir un 8 51 por ciento adicional es lo que vamos a tener de esencia azul si lo pillamos todo si lo metemos todo este vídeo me lo habéis pedido bastante me estaba diciendo mucho es más rentable esto es más rentable lo otro río te apuesto que los fragmentos que tengamos ahora los desencantemos que los fragmentos que tengáis ahora desencantarlo es lo que va a salir más worth con diferencia a no ser que queráis meterle la maestría 6 o 7 ese campeón y que os tengo que decir también que os tengo que hablar de todo esto pues bien me lo pasó un suscriptor que ahora disculpa dímelo por los comentarios vale dime responde más comentarios fijado y pásame el link ahí de cuando me lo pasaste porque no recuerdo a tu nombre o sea vi esto por donde lo tenía y el link que lo había guardado ayer pero no me acordé de ponerlo vale así que eso disculpa y ahora te diré oye pues me lo pasaste gracias a ti ahí por el comentario fijado más cositas también que os tengo que decir os lo he traído un poquillo tarde porque he tenido también que asegurarme de que todo está bien hacer los cálculos y comprobar que lo que me habían pasado que esto que está aquí hecho por este tío era verdadero porque no quiero pasar información falsa para que después coja y perdáis un montón de pey ahí por la cara vale y bueno gente por mi parte poco más espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así ya sabéis de quesito compartirlo con vuestros colegas y nos vemos en el siguiente adiós en el siguiente adiós